Música Y buenas a todos peludos Aquí Pandamas3x con un nuevo Gameplay Aquí estamos con un aviso de dos nox Tenemos mox? Si Tenemos nox Y algunas novedades Que mox será? No se pero PITACHO WTF Hola Julio Hola Gracias tu Ok y las novedades Que tenemos varios capítulos subidos Digo grabados Son varios capítulos sin mox Osea que es una aventura Hacemos cositas y cosas asi Osea los mochos acabamos de desinstalar ayer Ayer si no me equivoco Bueno mas bien yo porque yo le pasé mi carpeta.minecraft a Panda Si porque es la unica manera que me caigan mox Asi la unica manera Asi que pues Si Asi Yo tuve que hacer una carpeta.minecraft aparte Porque la que yo tengo pues No iba a quedar asi que pues Tuve que hacer otra Le instalé 45 mods Pero de esos 45 solo me agarraba 18 ¿Porque? Porque se me crasheaba Asi que Panda Y explicale por que eres feo ¿Eh? Explicale por que Por que estas asi Asi Bueno pues es porque Pues mi madre me dijo que me cortara el pelo Porque si no no habría internet Asi que pues Ya ven Jajaja 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 Esto lo dejo 3 dias seguido Y pues No quiere funcionar Asi que pues Ni modo Voy a tener que descargar otro programa O usar el After Effects Que tambien es su opcion Jajaja Jajaja Si Y bueno Entonces serian unos 5 capitulos 5 o 4 No Son 3 3 Si 3 capitulos Porque son Uhhh Solo he grabado 2 Asi que pues Terminando este video Yo creo que nos ponemos a grabar otro capitulo Que seria mas bien el tuyo Si Si el mio si Ah y otra cosita Panda Hola Vos le tienes mochila Uhhh Se me olvidó poner el El champon Asi tepe Voy y aquí es donde vamos a continuar según tu verdad y aquí es donde nos quedamos pero estoy bugueado panda ayúdame te ayudo bueno espero que les haya gustado este es un pequeño aviso cortico es avisándole que tendremos mox y varias cositas espero que estemos bien y nos vemos ya salí te acabo de perder la única ender play que teníamos espero que les haya gustado si den like comentáis con patito eso se agradece y nos vemos en otro game play chao